¡Hey hola! ¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy quiero enseñarte a cómo vos podés hacer tus propios stickers. Lo primero que hay que hacer es irnos a archivo y crear una nueva mesa de trabajo. Esta mesa de trabajo te debe medir 512 píxeles por 512 píxeles y resolución 72 y le damos en OK con el fondo transparente. Lo siguiente es seleccionar nuestra imagen, la cual vamos a convertirla en sticker. En este primer ejemplo vamos a utilizar la ilustración. La colocamos en una esquina y presionando la tecla Shift agrandamos la imagen de forma uniforme. Y una vez ubicada la imagen le damos en OK. Ahora nos vamos a archivo, lo ponemos guardar y luego guardamos como JPG. Le ponen un título, le dan en OK y OK. Ahora cerramos, le ponemos no guardar, nos vamos de nuevo a archivo, abrir y abrimos la imagen que acabamos de guardar. Tenemos la capa de fondo y la duplicamos con CTRL J. Una vez duplicada la capa seleccionamos la herramienta de varita y eliminamos el fondo por completo presionando la tecla de suprimir de los teclados. Borramos la capa, le quitamos el ojito de la capa de fondo y ahora nos vamos a archivo. Ponemos guardar como y lo guardamos como PNG para que nuestra imagen nos quede sin fondo y luego la podamos utilizar como sticker en Whatsapp. Y le dan en OK. Ahora, les quiero mostrar como, si ustedes quieren realizar estos stickers con una fotografía, si es de forma súper sencilla. Así que nos vamos a archivo, ponemos nuevo, creamos la misma mesa de trabajo que la anterior. Y ahora de nuevo archivo, ponemos colocar y seleccionamos la imagen, esta vez fotográfica, que queremos usar como sticker. Y le ponemos en colocar, si, la agrandamos del mismo tamaño que de la mesa del trabajo y le damos simplemente en OK. Y hacemos el mismo procedimiento que el anterior, si, nos vamos a archivo, ponemos guardar y lo guardamos como JPG. Ok, ahora cerramos, si, le ponemos no guardar porque no queremos guardar como Photoshop y abrimos la imagen que acabamos de guardar como JPG. Si, duplicamos la capa nuevamente con CTRL J y con la herramienta de varita mágica simplemente eliminamos el fondo. Desactivamos el ojito de nuestra capa de fondo y simplemente nos vamos a archivo, ponemos guardar como y lo guardamos nuevamente como PNG. Así, súper fácil y súper sencilla, si. Ok. Ahora les quiero mostrar también como ustedes lo pueden realizar, si, si quieren, también a partir de stickers que ustedes hayan hecho, si, a base de ilustración, simplemente también vamos a realizarlo de la misma manera. Nos vamos a archivo, nuevo, la misma, si, el mismo procedimiento que lo anterior, mesa de 512, píxeles, si, y 72 de resolución. Seleccionamos nuestro sticker, la ponemos en colocar, si, tengo el video donde les enseño hacer stickers que pueden sacar de esa página. Simplemente ubicamos la imagen, si, y le damos en ok. Ahora, guardamos esta imagen de nuevo como JPG y luego la abrimos como hicimos en los casos anteriores. Hacemos esto porque no me deja eliminar el fondo, si, porque me dice que no es una imagen inteligente. Entonces la guardo como JPG, la vuelvo a abrir, si, archivo, abrir y ahora simplemente duplicamos la capa y eliminamos el fondo con la herramienta de varita mágica. Siempre cuando seleccionan, si, con la varita mágica, tocan suprimir, se les borra el fondo y fíjense que no les quede ninguna partecita del fondo para que luego en sus stickers, pues, le quede bien y no le queden como partes de una imagen que eliminaron, si, de fondo. Entonces, fíjense bien que esté todo eliminado, entonces simplemente luego lo guardamos como PNG, si, y estaría perfectamente para utilizarlo a WhatsApp. Y ahora les quiero mostrar también cómo es el procedimiento para realizarlo en el celular, si. Así que nos vamos al celular. Una vez en el celular, ustedes se tienen que descargar una aplicación que son stickers personalizados, si. Ahí en esa aplicación simplemente lo que tienen que hacer es poner agregar, si, esos son los stickers que había hecho anteriormente. Ahora, le ponen en agregar y seleccionan los stickers, el pack de stickers, si, que tienen que ser tres mínimos y le dan en OK. Y ponen, le sale ese cartito que es enviando a WhatsApp. Esperan, le dan en añadir, si. Ahora, nos vamos a WhatsApp. Y ahí estarían sus stickers personalizados, simplemente tocan enviar y tienen sus stickers perfectamente. No se olviden de darme un buen like y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.